Citroën sube la potencia y autonomía de sus autos eléctricos. Dos nuevas versiones de los eléctricos S4 y S4X debutaron con mejoras en su tren motor eléctrico que le dan hasta 154 caballos y 420 kilómetros de rango. Citroën completó su nueva flota de carros eléctricos con la presentación de dos nuevas variantes de sus primeros vehículos de cero emisiones y con los que ahora sumará una oferta de cuatro opciones. A los dos eléctricos S4 y S4X Citroën presentó dos variantes más capaces de ambos vehículos gracias a una mejora del mismo tren motor que equipaban estas primeras ediciones que se seguirán vendiendo como opciones de entrada. Las nuevas versiones del Citroën S4 y S4X tienen un motor más potente que produce 154 caballos y 260 Nm de torque lo que significa un aumento de 20 caballos de poder en comparación con el que se encuentra en los modelos de nivel de entrada. También recibieron el paquete de baterías de 54 kilovoltios frente a 50 kilovoltios de las ediciones de entrada lo que amplía el rango de conducción a 420 kilómetros según el ciclo WLTP lo cual significa un alrededor de un 17% más. Citroën no reveló los precios pero aseguro que las variantes mejoradas tendrán un precio más alto. Por el momento no hay cambios exteriores o interiores, curiosamente el nombre sigue siendo el mismo a pesar de las diferencias mecánicas y sólo se identificarán como shine las variantes más potentes. Vale decir que se mantienen las ediciones live, fill y fill pack como ediciones de entrada de menor potencia y rango para ambos vehículos. El nuevo motor eléctrico para el Citroën S4 y S4X es el mismo que usan el Pijote E208, el Opel Mokka y el DS3 Crossback eTens, todos de grupo Stellantis y su plataforma SMP. El Citroën S4 debutó en 2021 y su variante Fastback debutó en abril del 2022. ¡Gracias!